Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estar andando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estar andando y dándole sin parar Incima de mí, encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío infierno Soñando que es contigo el que duermo Dime papi Dime mami, esa noche quién la borra Tú me besaste y se me cayó la borra Sin mucha rabia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no superlice Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste porque yo me da justicia Y me pongo serio, serio Y yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero el fin del nado nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Tú me han ilusionado Y ya me ha pasado Tú me han abandonado Y ya me ha pasado Pero no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Es lo que yo no puedo explicar Estaba mirándole sin parar Encima de mí, encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que no puedo explicar Estaba mirándole sin parar Y ya me ha pasado Y ya me ha pasado Que yo me di otra vez para Japón Papi, qué perita, tú qué maldición La paleta cruza, azúcar y algodón Y es la única que me llegaste al corazón Y el mundo olvida la sentencia clara Se me enreda del pelo en la pantalla Sabes que solo luego de leyenda Me subo al cielo y así se me falla El granito azul y abril y no es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tóte Pero entre nosotros nunca competimos Si preguntan dice ella todo lo recorre potre Y ya me ha pasado Mi mami, lo que ha pasado Ya me ha pasado Están abandonado Y ya me ha pasado Cuando está dormido Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba mirándole sin parar Encima de mí Ya me matí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba mirándole sin parar Desde mi mir Desde mi mir Desde más de ¡Gracias!